¿Qué les significa el nombre de Enrique Peña Nieto? Expresidente de la República. Pero algo más intrínseco, porque bueno, finalmente su introducción en política no se entendería por tiempos sin la presidencia. Sí, yo empiezo en política cuando él era gobernador. Empiezo aquí, precisamente, como dirigente de Mujeres Jóvenes, y yo creo que yo recuerdo al presidente como un buen gobernador, un gobernador cercano, y pues para mí es, a final de cuentas, era el gobernador priista en ese momento. ¿No había una relación más cercana? No. ¿No la llamás durante la campaña? No. ¿Antes de la campaña? Oye, ¿ves a ser candidata? No, no he tenido comunicación con él. Ok, ni para felicitarla por la candidatura. No. ¿Pero cómo desvincularse teniendo un historial dentro de él? Pues en realidad no he dicho precisamente eso. Lo que he dicho, nunca he dejado de reconocer mi militancia al PRI, ¿no? Hoy soy candidata de una coalición, PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza. Pero en este momento yo aspiro a ser gobernadora de todos los mexiquenses, no solamente de un partido o de otro. Y hoy los ciudadanos han abrazado esta opción como una opción viable para el futuro del Estado. Y ahí es donde es el compromiso mayor, ¿no? Con querer ser una mujer que no sea la primera mujer gobernadora, sino que gobierne para todos. ¿También hay garantías de que detrás no estarán Enrique Peña? Segura. Detrás de mí hay miles, millones de mexiquenses a los que tengo hoy el compromiso de cumplirles. El compromiso es enorme. La verdad es que han recibido muy bien esta candidatura. Hemos venido de muy atrás, hace 42 días que empezamos. Y hoy es momento de amarrar y cerrar esta campaña con muchas ganas. Pero sobre todo hoy tengo un amplísimo compromiso con la ciudadanía. ¿Su amistad se decidió por Alejandra de Montoya? No. Tengo muchos años de trayectoria. Hoy sí puedo asegurarte que no soy nueva en esto, que tengo casi 20 años de trayectoria política y en el servicio público. Y mis cartas credenciales avalan esta aspiración. ¿El nombre de Rubiel Ávila le dice? También fui colaboradora del gobernador Ávila. Así es que hoy senador y agradecida también con él. ¿Todos ellos tendrían un lugar en su administración? Pues no creo que ellos quieran ser parte de la administración. Ellos ya están más allá, ¿no? Yo creo que hoy... ¿En lo mejor en la asesoría, en las ideas, en alguna candidatura? Yo no creo. ¿Cuántas encuestas son las que miden tu...? No, a la que yo le creo una. Yo no necesito muchas. Ok, pero es una que contrata el partido. No, que contrato yo, Alejandra. Ok. Y la metodología de esa... Digo, porque finalmente es importante, ¿no? Es una metodología en una encuesta estatal, que es una encuesta amplia, que nos permite tomar decisiones estratégicas y por eso nos ha podido llevar hasta aquí. ¿Telefónica, cara a cara? No, cara a cara. ¿El margen de error? Dos por ciento. Ah, y entonces, si es dos por ciento en... para decir que estamos en empate técnico, ¿cuánto tiene cada quien? Pues dependiendo, acuérdate que solamente somos dos candidatas. Al ser dos candidatas, son suma cero. Entonces, pues tú hazle el cálculo. No voy a entrar al debate. En cuanto a las sentencias del tribunal, si bien muchas han sido desechadas y pueden considerarse incluso sanciones menores, hay quizás dos que llaman la atención, por ejemplo, en el caso de Alejandra del Moral, porque entiendo que la sanción es directamente a usted, la aparición de niños en las imágenes de Alejandra del Moral. ¿Qué medidas se están tomando al respecto? Ya nos están... se han tomado las decisiones, las... pues se acató la instrucción del tribunal que no salgan los niños y si hoy salen los niños, pues saldrán con sus máscaras y con sus cascos, pero seguirán siendo parte importante de esta sociedad. ¿Ana Paula Ordórica tenía preferencia desde su punto de vista? Para nada, al contrario. Ana Paula Ordórica es una mujer profesional del periodismo, es una mujer reconocida y yo creo que lo que he dicho, ¿no? Bueno, pues si no te gustan las patadas, pues no juegues fútbol. Y yo creo que con las dos fue lo suficientemente ruda en lo que tuvo que decir y cada una tuvo su estrategia para contestar. Bueno, también del primer debate se criticó el festejo, ¿no? Se llegó a decir, o por lo menos Morena difundió muchas imágenes en donde se observan sillas vacías, por ejemplo, en el Monumento al Águila. ¿No hubo gente? ¿Eso incide en el ánimo? Cero. Están desactivados. Mira, hay que difundir lo que a ellos les conviene, ¿no? Entonces, yo no voy a entrar en estas descalificaciones o en estos argumentos que no tienen ningún sustento, más que sus momentos de no llegaron a algunas sillas, no importa. Nosotros estamos convencidos de que lo más importante es que la ciudadanía nos vea a las dos, compare las propuestas de las dos, se informe y tome la mejor decisión para el Estado. ¿Los miembros de una sola familia pueden tener varios salarios familiares? No, buscaremos que sea apoyar a la mayor cantidad de familias posible. ¿Han presupuestado esto? ¿Cuánto les podría significar un esfuerzo de esta situación? No, no tenemos todavía el presupuesto, habrá que esperar a ganar y armar el programa. ¿Tres mil pesos serán suficientes? No, no, yo no estoy diciendo que sean suficientes, solamente estamos diciendo que vamos a impulsar la economía familiar. ¿El seguro desempleo? Así es. ¿También la legislatura tiene un candado en el sentido de que es el gobernador el que tiene que decretar que hay contingencia y por tanto poner en marcha el seguro desempleo? ¿La intención es quitar este candado o cuál sería el mecanismo? La intención es que funcione el seguro desempleo, que haya un fideicomiso para que ese seguro desempleo tenga una bolsa en donde se pueda nutrir y que podamos establecer las reglas generales de ese programa. ¿De este seguro desempleo cuánto sería el apoyo? No, todavía no tenemos ni siquiera apoyo. Una vez ganando me siento y te digo cuánto. Pero no han hecho esa... Cuando ganemos me siento y te digo. Ok. Y también entre sus propuestas y en su discurso ha hablado mucho de la defensa de la familia y todo esto. ¿Eso significa que Alejandra del Moral está en contra de la interrupción legal del embarazo? Alejandra del Moral cree que la salud de las mujeres debe ser cuidada, debe ser procurada y que ninguna vida, ni mujer, ni hombre, ni niño, ni hombre, ni joven debe de estar en riesgo por alguna negligencia o falta de atención del sistema de salud. ¿Esto significa qué? Hay que cuidar a las mujeres. ¿Si vamos por el ir? Hay que cuidar a las mujeres en su salud. ¿Y los bebés? Todo lo que tengamos que hacer por las mujeres tenemos que hacerlo. ¿Y si privilegimos una campaña de prevención? Vamos a tener que hacer lo que sea por cuidar a las mujeres. Las mujeres deben de ser nuestra prioridad. ¿En conclusiones, en favor o en contra? Vamos a trabajar por la salud de las mujeres. También ha ofrecido mil millones de pesos para el campo como presupuesto. Se ha criticado mucho que el campo se ha dejado caer los sexenios, que se ha reducido su presupuesto. ¿Será posible entonces repuntar también? Hay que hacerlo. Si fueron capaces de desaparecer la financiera rural, hoy somos capaces de repuntar el presupuesto en el Estado. Ok, las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. ¿Sus ofertas son un golpe bajo a Morena? No, es una prioridad para las mujeres de este Estado, para las que somos mamás. También habla de impulsar el Seguro Popular Mexiquense. ¿Es posible impulsar esta medida sin antes terminar o concluir los hospitales que están pendientes? Tenemos que trabajar de manera integral, no solamente terminando los hospitales, sino tenemos que hacer una reforma importante al tema de salud. Si queremos cubrir hoy, desapareció el Seguro Popular, desapareció el Insabi y el IMSS va a ser imposible que atienda todas las necesidades de salud que tiene este país. Así es que en el Estado de México lo que queremos es fortalecer y robustecer el sistema de salud, los CEAPs, las TAPs, y que todos puedan tener acceso a estos servicios básicos de salud. ¿Y se investigará lo que ocurrió con el dinero asignado a estos hospitales que no concluyeron? Bueno, lo que pasa es que ese dinero estaba, el dinero de esos hospitales lo tenía el Fondo del Seguro Popular que desapareció. Así es que por eso tenemos que buscar cómo terminarlo. En cuanto a la policía de género, ofrece también 10 mil elementos. En la actualidad vemos incluso complicaciones para la policía normal, para, por ejemplo, convocar a mayores ciudadanos que quieran convertirse en policías. ¿Será posible que una convocatoria de esta naturaleza arranque? Va a ser posible, sin duda alguna. El compromiso que tenemos no solamente servidoras, sino yo que la sociedad, va a ser posible que esto sea. El problema de seguridad pública, la respuesta la conocemos todos y es cero impunidad. Para eso tenemos que trabajar con la fiscalía y tendremos que trabajar en un sistema de seguridad pública que nos permita ya no llegar al Ministerio Público, sino que el policía pueda empezar la investigación desde que llega al lugar. Eso va a tener que trabajarse con el legislativo y con la propia fiscalía. Pero duplicar las cámaras de seguridad, por ejemplo, hoy nada más tenemos el C5 de Catepec y el C5 de Toluca. Queremos nosotros crear un C5 en Namecameca y uno en Jilotepec que pueda cubrir los cuatro puntos del Estado y ahí duplicaremos las cámaras. Mientras mejor conectados estemos, mientras más vigilados y más modernizados estemos, también va a ayudar a bajar incidencias electivas. Y para costear todas estas propuestas, ¿de dónde vamos a recortar? Porque bueno, finalmente necesitamos recursos. No se necesita recortar, se necesita reordenar la administración pública y modernizar la administración pública. Si no se necesita recortar, entiendo entonces que tampoco habría variaciones sustantivas en el caso, por ejemplo, de las remuneraciones, sobre todo de mandos medios y superiores. Pues vamos a tener que reordenar la administración pública. El gobierno del Estado tiene el presupuesto más grande de todo el país, pero no cuenta con los subsidios que tiene la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces tenemos que reordenar nuestro propio marco administrativo y ver cómo modernizamos y hacemos menos pesado al gobierno, sin generar ningún daño a los derechos laborales ya adquiridos de los servidores públicos.